El banco Algo hacemos, poder, yo a todos ambíros Porque estamos en colecta y la colaboración Y todo lo que sale es el corazón Siempre se me va Como quiera esto se agarra, bello Que quemando la garra todo si fuera peor Yo soy el cabrón que mere nena despacear Diflugato Como quiera sabe, ya no prestarías Y nijВО es de la pasta, es el acero que el pivo Es mi amigo, mi primo Como quiera yo no estoy Mínate loco todo Todo ese queso, beso, sabes que para el remix y el copio tengo el beso Yo soy un beso, yo puedo ser obeso Yo sé con este que me sé poner todo lo que quiero Traigo rap de alta calidad, a veces despaso Pero es porque lo hago original, esto se llama rap Claro que tenemos alto calibre, métete con nosotros Seguro no sobrevives, ponemos rap Acá yo soy el fimo, yo no tengo el dominio Será solo del ramo, tengo el ritmo divino Dentro de la lengua, me cantan guerra Y se van pidiendo tregua Claro que no pueden medirse con esta garganta Tienen los 300 más derrotos, soy escoata ¡Bien! ¡Fajil! ¡Fajil! ¿Fajil, tú estabas en medio? ¡Dale! Les acató a mi hermano geno Porque aquí todos estamos estando juntos Porque tilo, destino, tío Porque todos estamos aquí genial, tío Porque todos estamos tirando chido Aquí estamos sintiendo el beso El beso, el beso El beso, niño Todos estamos con el segundo Con el segundo aire pasa y pego estando Porque vamos a quedar los amanecidos De dos, de dos, para estar tirando De todos modos, aquí sigo rimando Con tu corbata, te ves muy coqueto Pero de todos modos, yo te veo muy contento Si no es rap, no te vas a dar una boda Pero no nos importa, perdimos Quedas a la cola Es que lo siento cada vez que pongo el ritmo Tengo el estilo y sabes que nunca me exprimo Tengo el estilo más sabroso que un limón Ya sabes, un tarima bajo y no soy un mamón Es que yo tengo muchas rimas pa' sacar Tengo buen freestyle y chelas para tomar Es que yo tengo buenas rimas pa' volar Aunque ya no fui mumota, pero pongo a freestalear Es que yo tengo cada rima que pongo estilo Así lo vengo haciendo como navaja Yo traigo el filo ¿Me entiendes? ¿Esta el primo? También está aquí el rapo Aquí está mi carnal que ya chelas no le comparto Sígué, sígué, sígué Sígué, sígué